Esta soy yo Y si, si se ve que Me está, este, como se dice Me está, este Intentando agarrar el brazo Y acá Que me está intentando, este Agarrar de la cintura Y bueno, ya se nota que me está quitando Adiós Trensa Esta no es mi mano 48pm está cerrada la iglesia Pues ya Este Eso es todo lo que les quería comentar Y bueno, todo el día me están acosando Que me van a robar no sé qué ahora Y que entonces no voy a poder entrar a mi casa Y que entonces Si entro a mi casa, entonces siempre va a haber alguien Que me acose Y así, todo el día están así Entonces, este, pues ya Eso es todo lo que quería comentar Y este, y pues ya Nada más Y bueno Ah, y también me estuvieron acosando Este, pasó un, este ¿Cómo se dice? Un, este Un auto rojo Este Creo que era un Ferrari Y este Y bueno, como están acosando mi celular también Pues, este Me comienzan a inventar historias De que, este Pues así Me comienzan a inventar historias Y pues ya Y bueno, también acabo de pasar a acosarme Satanás Este Alejandra Antuña Y no sé quién es más Y este Y este Y pues ya Este Y también Este, ¿qué más? Este Ah, y Satanás Topo También pasó el día de ayer Y también el día de hoy Y este Y bueno Satanás Topo No quiere que sepamos Este Si es de los que se apodera de la mente o no Y este Y pues sí Efectivamente No importa Este Porque Porque bueno Al final Estaba acosando Este ¿Y qué más? Bueno, porque Satanás Te asegura Que este Que Satanás Topo Es homosexual Y este Y bueno Pues sí Este Si hizo Este ¿Cómo se dice? Si hizo movimientos de afeminado y homosexual Entonces bueno Pero Pero no Este No todos están Castigados de la misma forma Entonces Es bueno Así es Y este Y ¿qué más? Este Y Y Y Y pues ya Eso es todo lo que quería comentar Bueno Y denunciar Adiós Que bueno Este Pues no sé Como siempre están mintiendo Este Pues no sé Si ese nombre salga Este Pues en los documentos Que han falsificado Este Pero bueno Siempre lo Lo mencionó Como que era su papá Y este Y pues ya Este Y bueno También han revelado Esta información Este Del Episcopado De la iglesia Del Vaticano Y así Y este Y pues ya Y este ¿Qué más? Este ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Este Y pues ya Y pues ya Y pues ya Este También Este ¿Cómo se dice? También Satanás Se hace pasar Con el nombre De Pepito También Este Me acosó Hace rato Este Que hace lo mismo Que hacía mi papá Este Con Con las Este ¿Cómo se dice? Con las muchachas Este Porque bueno Satanás Pepito Este En una ocasión Íbamos en la camioneta De Antonio Bueno De la que utiliza O que utilizaba Antonio Este Antonio Toño Este Sacerdote Este Y acosaba a más Y a mí me Este ¿Cómo se dice? A mí me Pues me Me mostraba su acoso Y este Y pues ya Este ¿Cómo se dice? Eh O sea Me acosaba con más Y este Como ahorita Por ejemplo Este De que Quería fornicar Con todas las de la calle ¿No? Y bueno Es violador O sea Es violador Y este Y pues ¿Qué más? Y ¿Cómo se dice? Eso ya tiene muchísimos años Y este O sea Lo que yo viví Porque lo demás Pues es reciente Este Y Y bueno No Mi papá no le hacía así Este Mi papá Este Jugaba con ¿Cómo se dice? Con el coche De Yahvé También Este Eh Y así O sea Hacía bueno Hacía muchas cositas Estaba muy confundido Este Y como se dice Está muy confundido Satanás Y todo el tiempo Y está muy confundido Porque siempre está mintiendo Y este Y bueno Este No sé qué tanto Le habrá acosado A mi papá Este Pero bueno Pues ya salió otra cosa Y este Y ya O sea Todo el tiempo está acosando Todo el tiempo está acosando También le acosó Este A la distancia Y este Y pues ya Este ¿Qué más? Y bueno Me quiso Este ¿Cómo se dice? Me quiso castigar Este Por ¿Cómo se dice? Por 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 la existencia De mi papá Pero bueno Satanás nunca Puede castigar Siempre quien castiga Es el señor Y bueno Por eso Es Satanás Y así O sea Me comenzaron a Este ¿Cómo se dice? A acosar nuevamente Este Y pues ya Este Y pues ya Eso fue todo Y hace rato Este Me mencionaron Lo de Lo de un Happy birthday Y este Y una pizza Bueno Unas pizzas Este Little Caesar Y que En mi cumpleaños Este Que me iban a arruinar Ahora mi cumpleaños También Pero no Este ¿Cómo se dice? Pero no Satanás Sino El señor Y este ¿Y qué más? Y bueno Que ya todos se vienen Aquí al parque A hacer picnic Y este Y bueno Lo del picnic Este Efectivamente Este Satanás Este Me vuelve a acosar Con lo mismo El picnic El picnic Javier Villamor El picnic El picnic Y este Y pues ya Y este Y lo del picnic Es porque yo quería Hacer un picnic Este Bueno Les propuse Hacer un picnic Este Ya hace algunos años Pero nunca me Quisieron complacer En nada Y ya eran De los que se apoderaban De la mente Y este Ya me Ya me habían Este Prostituido Con fotografías Con mi Este Con mi testimonio Y pues más O sea Yo me acosaban En el celular Y todo eso Nada más que bueno Yo no sabía Todo eso Bueno Yo no sabía Algunas cosas Y este Y pues ya Este No sé si en algún momento Hicieron Este Bueno si fueron A acosar a otro lado Con Con comida O así Pero bueno Así sucedió Y este Y ¿Qué más? Este Y bueno Este Satanás Este Que hace Se hace pasar Con el nombre De Edgar Aguirre No sé Quién Este Lo habrá Este Como se dice Lo habrá Traicionado Pero este Bueno O sea Con qué nombre Se haga pasar Pero bueno Satanás Este También Satanás Edgar Aguirre También se hace pasar Con el nombre De Satanás Koki Y este Y Este Y ¿Qué más? Y Este Y pues ya Ay Satanás Sammy Samantha Trae Trae Un Suéter Este Color Ángel Porque eso es lo que me quiere robar Este Únicamente Este Bueno Eso es lo que Con lo que me acosó Satanás Que eso es únicamente lo que me quiere robar O sea No Este Este no me acosó ni nada Hace rato Ni Ni hace un momento Ni nada Este Y bueno Este Todo el tiempo está acosando Todo el tiempo está acosando Todo el tiempo está acosando También me estuvo Este acosando Con Con Satanás Este Que se hace pasar Con el clay Solo No 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 Gracias. 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 Gracias.